Santos Laguna y Águilas de la América jugarán el jueves y domingo una de las semifinales de la Liga MX en su torneo clausura 2018. La ida se efectuará en el Estadio Corona en punto de las 8 de la noche, mientras que la vuelta será el fin de semana a las 7 de la tarde en el Estadio Azteca. Por lo que respecta a la llave entre Cholos de Tijuana y Diablos Rojos, también se jugará jueves y domingo. Las fechas de la final ya están definidas, independientemente de quién las dispute. La ida será el jueves 17 de mayo, mientras que la vuelta será el domingo 20, jugándose después de las 6 de la tarde de acuerdo al reglamento de competencia.